La gran demanda de camu camu en el mercado internacional ha ubicado a esta fruta amazónica como una alternativa de primer orden en la agroindustria nacional. Loreto tiene suelos aptos para el cultivo de esta fruta. Solo entre Nauta y Requena se cuenta con más de un millón de hectáreas con capacidades para la siembra de camu camu. Con el fin de mejorar los ingresos económicos del poblador rural y ampliar la base productiva con Sevilla seleccionada por su alta producción y contenido de ácido ascórbico, el IAP en convenio con instituciones INEA, CENASA y UNAP con fondos del proyecto Incagro, ha venido trabajando desde hace 6 años en comunidades de la cuenca baja del río Cayali. Estos suelos son ricos en nutrientes, su fertilización es natural, lo que ha permitido obtener hasta dos cosechas por año. Nosotros podemos tener una producción de 14 puntos tuneladas con aplicación de tecnologías. Estas tecnologías a las que nos referimos son manejo de podas, plantas seleccionadas y manejo de plagas. Estos resultados son productos del trabajo con las comunidades, capacitándolos y transfiriendo tecnología generada por el IAP a fin de garantizar la sostenibilidad y rentabilidad del fruto. Hoy en día, los comuneros van sumando el número de participantes que se deciden por incorporar en sus actividades el sembrado de camu camu, como una actividad productiva rentable y donde la producción del camu camu ahora forma parte de sus actividades cotidianas. Bueno, muchos se dedican al arroz, sembrío de yuca, plátano, etc. Pero en cuanto al sembrío de camu camu es muy poco lo que están haciendo. Pero ahora ya se ve el número de personas que ingresan al comité para que ellos pues luego hagan su sembrío, su plantación y cumplir con lo que es el camu camu. En la cuenca del Bajo Cayali, se ha formado una asociación que integra a seis comunidades que participan activamente en la producción del camu camu. Chingana, Flor de Castaña, Zapuena, Pumacawa, Yanashpa y Santa Rosa. Mauro Arirúa, expresidente del Comité Agrario de Zapuena, lleva las riendas de esta organización. Porque se está viendo la rentabilidad en el precio, las ventajas en que nos vienen a comprar acá los mismos empresarios. Ya no hay necesidad de estar llevando una a la ciudad. Esta palpable realidad va de la mano con el propósito institucional del IAP. El aprovechamiento de nuestros recursos sin deterioro del ambiente, mejorar las condiciones socioeconómicas del poblador con tecnología generada y difundida por investigadores del IAP bajo el sombrero de la sostenibilidad. Nosotros vamos a lograr pasar de un rendimiento de cinco toneladas y media por hectárea que tiene el camu camu hasta veinte toneladas por hectárea. Ese es uno de los objetivos que tiene el proyecto. Las instituciones comprometidas en estas tareas han desarrollado tecnologías de manejo de semillas, viveros, plantaciones, cosechas, plagas, que ya reflejan resultados de productividad. Ya estamos avanzando en lo que es el manejo de plagas, en manejo de plantaciones. También estamos trabajando en el manejo de povas. Ante el creciente interés de las comunidades, el IAP está estableciendo viveros comunales con capacidades para ampliar el cultivo de camu camu en más de 400 hectáreas solo en esta zona del Bajo Cayali. El proyecto espera tener establecido mil hectáreas de camu camu con semillas altamente seleccionadas. Como consecuencia del mejoramiento genético, se mejorará la productividad de las plantaciones y por ende se incrementará la capacidad de exportación de este frutal, generando mejores ingresos en las poblaciones comprometidas con el proyecto y desarrollo para la región. Gracias. Gracias. Gracias.